Los juguetes son seres sin vida que todo mortal ha tenido al menos una vez en la vida Pero en muchas veces a estos juguetes parecen tomar vida como si una película de ficción se tratara Prepárate porque hoy verás unos videos que seguramente harán que no puedas dormir esta noche Sin más que decir, comencemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video